Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Melchor Gaspar y Baltasar, al ver la estrella que me le brilló Fueron siguiendo su huella lumbidosa, lo mismo que ahora sigo en busca de tu amor Melchor Gaspar y Baltasar, tuvieron fe igual que te conozco Tú eres mi guía, mi luz y mi alegría, poema y melodía Para mi corazón, quiere el cielo que haga mi ventana Ante un mar que brille como el sol Y si tú me miras y sonríes, todo cambia de color Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor Como Colón con sus tres carabelas, siguió la luz del sol y fe y obstinación Melchor Gaspar y Baltasar, tuvieron fe igual que te conozco Yo eres mi guía, mi luz y mi alegría, poema y melodía Para mi corazón, Melchor Gaspar y Baltasar, tuvieron fe igual que te conozco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!